GESA MUSIC La verdad que sigue un pedazo estamos pidiendo y solicitando con mucho gusto Para toda esta gente bailadora compadre Y esto que dice y suena Así ¡Gracias! Todos los días yo salgo a navegar En mi canoita sobre del río Porque pensé que yo podría alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podría alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi alma herida Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va, se presenta otro mejor No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va, se presenta otro mejor No vuelvo a navegar en busca de amor 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 Al ver a mi alma que ya estaba marchita, porque no pudo alcanzar ese amor Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alma herida Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar en busca de amor, cuando un amor se va se presenta otro mejor No vuelvo a navegar en busca de amor, cuando un amor se va se presenta otro mejor Y así es que ya se la sabe compadre, si se quiere ir, déjela que se vaya un be' Al rato viene la buena ¡Ay! ¡Gracias! 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 Dios sí.